Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radioeducativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Para aceptar sin amargura la transformación interior y exterior que el tiempo va operando en la humana criatura se requiere sin duda una filosófica disposición ante la vida, dice Hernando Telles en su texto sobre la vejez que sirve como apertura a nuestro tema de hoy en Días de Radio. Pues eso que se ha llamado adulto mayor, tercera edad, viejos o viejas, personas ancianas y todos esos nombres para una realidad compleja que necesita acciones y comprensiones es la apertura para comprender eso que ocurre con el envejecimiento de la población en todo el mundo. Más del 8% de la población en América Latina y el Caribe tiene más de 65 años a este momento y se estima que para 2050 ese porcentaje se duplicará y superará el 30% para finales de siglo. De manera que a 2030 habrá más de 1.300 millones de personas mayores de 60 años. Este cambio demográfico, además de retos en la economía, los sistemas de pensión y salud, supone una oportunidad para comprender eso que se ha denominado saberes de vida. Empezamos con una nota sobre el edadismo como una de las formas de discriminación que, pese al aumento de la expectativa de vida, parece reinar en el mundo que ha creado un culto a la juventud. A continuación, la explicación que nos da Teresa Baró. Si te pido que me digas formas de discriminación, seguro que me dirás racismo, machismo, homofobia, xenofobia. Pero, ¿has oído hablar de edadismo? El edadismo es una discriminación por razón de edad que pueden sufrir muchas personas a lo largo de la vida. Pero las características de nuestra sociedad, que valora la juventud, la belleza, la velocidad, la innovación, que está pensando siempre hacia el futuro, las personas que más sufren de edadismo son los mayores. Personas de 60, 70, 80, 90 años. Se considera, socialmente, que ya no son productivas en el trabajo, que no están al día, que pierden sus capacidades físicas y mentales, que no tienen vida sentimental y mucho menos vida sexual. Esto se manifiesta en los medios de comunicación, en la publicidad, en el mundo laboral, en el seno de la familia. El edadismo, en su manifestación más extrema, contempla también abusos, extorsiones, maltratos físicos y psicológicos, incluso por parte de los propios familiares. Pero hay manifestaciones de edadismo mucho más sutiles en nuestras conversaciones cotidianas, en comentarios que hacemos sin darnos cuenta, porque los tenemos tan integrados, tan interiorizados, que aunque a veces ofenden o duelen a la persona que lo recibe, los decimos con toda naturalidad, porque además los hemos escuchado toda la vida. Te voy a poner ejemplos. Un hombre de 70 años que dice que está enamorado, que le gusta a una mujer, o simplemente que quiere ir a bailar una tarde de domingo para pasarlo bien, decimos que es un viejo verde, o que hace el ridículo. Esta expresión es ofensiva y humillante, porque no tiene en cuenta que a cualquier edad uno tiene derecho a pasarlo bien y a enamorarse. O cuando decimos, esta mujer debió de ser muy guapa cuando era joven. ¿Y qué pasa? ¿Es que no se puede ser guapa a los 60, 70, 80 años? ¿Es que la belleza es algo reservada solo a los jóvenes? La expresión, mira que se te va a pasar el arroz, es otra manifestación de edadismo, porque supone que a partir de cierta edad ya no tenemos algunas oportunidades. Tenemos muestras de edadismo constantemente, aunque no seamos conscientes. Vamos a ver algunos ejemplos. Vemos a las personas mayores como una carga, tanto en la familia como en el trabajo, también socialmente. Creemos que su opinión no es válida, porque no tienen el mismo estilo de vida que los jóvenes. Pensamos que no serán hábiles para utilizar las nuevas tecnologías, por ejemplo. ¿Es edadismo también cuando pensamos que ya no merece la pena enseñarle a una persona mayor, porque total, con la edad que tiene? ¿O pensar que se tienen que relacionar solo con personas de su edad? ¿No los integramos en una conversación familiar? ¿O los excluimos de actividades, viajes o celebraciones de toda la familia? ¿Tomamos decisiones que les afectan sin consultarles? ¿Hablamos de ellos en su presencia como si no estuvieran? ¿O creemos que no podemos aprender nada bueno de ellos porque han tenido otro tipo de educación y otro estilo de vida? Este tipo de discriminación es tan poderosa y tan aceptada que a veces la asumen los propios discriminados. Y acaba siendo un autoedadismo. En la siguiente nota y en la voz de Conchita Fernández un poema de la nicaragüense Yoconda Belli sobre la vejez como una reivindicación de la aceptación de eso que nos pasa con los años. Desafío a la vejez Cuando yo llegue a viajar, si es que llego y me mire al espejo y me cuente las arrugas como una delicada orografía de distendida piel cuando pueda contar las marcas que han dejado las lágrimas y las preocupaciones y ya mi cuerpo responda despacio a mis deseos cuando vea mi vida envuelta en venas azules en profundas ojeras y suelte blanca mi cabellera para dormirme temprano como corresponde cuando vengan mis nietos a sentarse sobre mis rodillas enmohecidas por el paso de muchos inviernos sé que todavía mi corazón estará rebelde tic-taqueando y las dudas y los anchos horizontes también saludarán mis mañanas Las personas mayores muchas veces son abandonadas o se quedan solas y su cuidado es un reto enorme pensando en esto se han diseñado robots que pueden monitorear sus actividades hacer seguimiento sobre la toma de medicamentos o proponer interacciones para la conversación en países como Italia, Japón o España hay una deficiencia en el número de cuidadoras disponibles en esta nota de la agencia española EFE nos cuentan cómo esa relación entre inteligencia artificial y salud es una de las alternativas para hacer frente a las tareas del cuidado de personas de la tercera edad Ancianos que juegan con mascotas robóticas frente a la televisión exoesqueletos que ayudan a caminar androides parlantes o camas inteligentes son escenas cotidianas en la residencia especial de ancianos Shintomi Como este centro ubicado en el barrio Tokyota de Ginza hay centenares de otros en todo Japón que aplican iniciativas similares desde que el gobierno central lanzó en 2015 una estrategia para promover la aplicación de robots e inteligencia artificial a la que se han destinado subsidios por un valor cercano a los 92 millones de dólares Kimiya Ishikawa el presidente de la empresa gestora del centro explica que los resultados son por ahora positivos Aunque a simple vista no parece un robot una de las máquinas más populares entre las usadas en el centro es un camastro capaz de transformarse automáticamente en silla de ruedas de registrar los patrones de sueño de sus ocupantes y de alertar a los cuidadores si estos se caen mientras duermen o si se levantan repentinamente La inteligencia artificial es una apuesta de futuro para Japón líder mundial del sector que estima que solo el mercado doméstico crecerá hasta los 3.690 millones de dólares para 2035 Los robots podrían ser la respuesta al acelerado envejecimiento de un país donde se prevé que para 2060 el 40% de la población sea mayor de 65 años y en la que hay una grave carencia de mano de obra debido a factores como la baja natalidad y a las restrictivas políticas migratorias José Saramago escritor portugués ganador del premio Nobel en 1998 escribe un poema sobre la edad sobre esa marca de vida que a veces parece un designio malvado y otras, como en este poema una forma de agradecer los días que han forjado la vida que cuantos años tengo que importa eso tengo la edad que quiero y siento la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso hacer lo que deseo sin miedo al fracaso o lo desconocido pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos que importa cuántos años tengo no quiero pensar en ello pues unos dicen que ya soy viejo y otras que estoy en el apogeo pero no es la edad que tengo ni lo que la gente dice sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte tengo los años necesarios para gritar lo que pienso para hacer lo que quiero para reconocer hierros viejos rectificar caminos y atesorar éxitos ahora no tienen por qué decir estás muy joven no lo lograrás o estás muy viejo ya no podrás tengo la edad en que las cosas las cosas se miran con más calma pero con el interés de seguir creciendo tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos las ilusiones se convierten en esperanza tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada y otras es un remanso de paz como el atardecer en la playa ¿qué cuántos años tengo? no necesito marcarlos con un número pues mis anhelos alcanzados mis triunfos obtenidos las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas valen mucho más que eso ¿qué importa si cumplo cuarenta, cincuenta o más? pues lo que importa es la edad que siento tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos para seguir sin temor por el sendero pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos ¿qué cuántos años tengo? ¿eso a quién le importa? tengo los años necesarios para perder el miedo y hacer lo que quiero y siento ¿qué importa cuántos años? ¿cuántos tengo? ¿o cuántos espero? si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno aunque hoy existe un sólido movimiento por los derechos de las personas de la comunidad LGBTI que permite el reconocimiento el respeto y la atención no siempre fue así existe una generación que fue silenciada y obligada a ocultar sus formas de ser y sentir Manuel Belandia Mora artivista multidisciplinar y Marica explica en esta nota para Canal Capital qué significa llegar a la tercera edad para las personas de la comunidad LGBTI llegar a la vejez suele ser un proceso difícil pero qué sucede cuando quien se enfrenta a la vejez es una persona homosexual la tercera edad requiere de servicios especiales que no siempre se satisfacen adecuadamente principalmente por el miedo a comunicar su orientación sexual las personas mayores en general no son ni lesbianas ni homosexuales en su lenguaje eso no existe ellos son así son raros entonces si tú le preguntas a alguien que tiene 65 años tú eres gay probablemente el otro dice ¿y eso qué es? porque eso es un concepto más contemporáneo entonces al pensar en personas mayores tenemos que pensar en esas vivencias de su tiempo en que ser homosexual era delito en que la genitalidad en los afectos se vivían de manera clandestina en que había mucha violencia intrafamiliar en que no éramos sujetos con derechos los ancianos homosexuales sufren una doble discriminación una por ser gays y otra por ser viejos no envejece igual una persona homosexual soltera sin hijos y distanciada de la familia esta persona se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad en una sociedad mayoritariamente homófoba y con un estado que no garantiza los derechos de las minorías Bogotá hizo una investigación sobre personas mayores que no investigó a las personas mayores porque las buscó en un centro LGBT y para llegar ahí hay que tener una construcción identitaria entonces es importante que nosotros pensemos que estas personas no llegan a los procesos la política no les alcanza porque la política tampoco les conoce yo me siento muy joven hago cosas que muchos jóvenes no harían pero no todos podemos vivir con esa libertad y las personas mayores que no tienen esos espacios de libertad necesariamente se aíslan en abril de 2011 el psicólogo Juan Daniel Castro fundó el grupo Diversidad Senior Colombia una organización que ha identificado las necesidades que actualmente presenta la comunidad LGBT de la tercera edad como estudios sobre el envejecimiento y la vejez de la población LGBT espacios y estrategias de atención psicoafectiva planes de acción sobre el maltrato y la violencia ante la población diversa servicios de salud con enfoque diferencial y seguridad económica mediante la garantía de oportunidades laborales en el envejecimiento en estos tiempos la gente cree que la información llega a través de las redes pero si tú tienes 65, 70 años no tienes las destrezas o sea no tienes un móvil tiene lo que la gente llama una panela o sea como un aparato viejo que a veces no tiene cámara que no tiene internet entonces digamos como que tratar de llegarle a alguien en una estrategia comunicativa de ese orden pues nunca le llegará a los clientes entonces estas personas casi hay que buscarlas una a una vivir con la tranquilidad de mostrarse tal cual es tener relaciones sociales participar en grupos de personas con los mismos intereses o aficiones es fundamental para el bienestar de las personas mayores así como proponer crear y encontrar espacios en los que sea posible expresarse libremente y visibilizar la diversidad sexual Misión Colombia envejece es un estudio de Efe Desarrollo y la Función Saltariaga Concha que desde 2015 hace una radiografía del proceso de envejecimiento que vive el país como ha evolucionado en los años recientes sus causas y las perspectivas para el periodo 2015-2050 y las consecuencias que pueden generarse para las personas los hogares y la sociedad al tiempo que presenta una serie de recomendaciones para contrarrestar este fenómeno a continuación una presentación de esta investigación Misión Colombia envejece tiene tres temas innovadores el cuidado y los cuidadores las víctimas mayores del conflicto armado y el aporte de los viejos a la construcción de paz En Colombia el 61% de las personas mayores son jefes de hogar cerca del 77% de los hogares con personas mayores tiene miembros de dos o tres generaciones el 32% de los viejos sufre alguna enfermedad crónica y de estos menos de la mitad reciben cuidado El 72% de las personas de 60 años o más con alguna limitación permanente son cuidadas Las mujeres de 60 años o más dedican alrededor del 30% de su tiempo cuidando a otras personas y a labores y a labores del hogar Las personas mayores que son cuidadores cuidan principalmente a otros adultos mayores brindando cuidados básicos un 38% y cuidados médicos un 36% Cuando uno es independiente uno no quiere que se adueñen de uno y yo lamentablemente constato que los viejitos y ahí sí hablo de viejitos tienen dueño y se les respetan poco sus deseos sus caprichos ese temor de la dependencia si lo tengo Yo me toca la valer la ropita a la esposa porque como ella tiene la mayor torcida y enferma pues no puede no puede la lavar entonces yo mismo yo mismo le lavo la ropita Nosotros no tuvimos hijos para que nos cuidaran y me preocupa los que los tuvieron para que los cuidaran porque tampoco los van a cuidar entonces esto es una realidad que nos toca enfrentar a todos los que tienen hijos olvídese que los van a cuidar sus hijos porque no tienen plata porque están lejos porque tienen que preocuparse de los niños Yo me tomé la decisión de desmovilizarme porque me sentí enfermo y ya de ahí ya no podía estar más allá en la guerrilla Sí, yo vivo solo y yo no tengo quien me cuide de mí ni yo cuido a nadie tampoco Ahora miremos al futuro En 2050 Colombia tendrá más de 14 millones de personas de 60 años o más con necesidades de cuidado por parte de las familias Colombia debe tomar medidas para dar respuesta a las necesidades de cuidado de las personas mayores La sección musical empieza con el homenaje que Joan Manuel Serrat en su canción Llegar a Viejo rinde a las personas que lo han dado todo y que deberían tener consideración respeto y mucho amor La canción puede leerse también como una denuncia sobre sus condiciones de vida Enfrentar el presente Si se llegase entrenado Y con ánimo suficiente Y después de darlo todo En justa correspondencia Todo estuviese pagado Y el carene de jubilado Abriese todas las puertas Quizá llegara viejo Sería más llevadero Más confortable Más duradero Si el ayer No se olvidase Tan a prisa Si tuviese Más cuidado Luis Miguel nos regala Balada para mi abuela una canción de 1982 una ofrenda y un retrato sobre la relación con la abuela ella es como una canción y de todo corazón mi abuela ella creció como el pan por eso es como un trigal mi abuela tiene los ojos de Dios dulzuras de un arrorro mi abuela tiene los años cansados pero es como el jardín de mi patio me envuelve el alma con su delantal y ya camina despacio mi abuela escapada te alegra la casa ella es una historia de azúcar y amor tiene mi abuela ojitos de estrellas tiene mil auroras en su corazón mi abuela es el beso que atrapó mi tiempo a mi manera es una canción interpretada originalmente por el cantante francés Claude François en 1967 la versión que traemos para ustedes es la de Rafael esta canción habla de alguien que mira hacia atrás en su vida y reflexiona sobre sus decisiones y acciones cerca allí lo esperaré serenamente ya ves que yo he sido así te lo diré sinceramente viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras jugué sin descansar y a mi manera jamás viví un amor que para mí fuera fuera importante porque solo la flor y lo mejor de cada instante alma mía es una canción originalmente compuesta por María Greber una cantante mexicana de principios del siglo XX en esta versión de la artista compositora y productora mexicana Natalia Lafourcade con los macorinos nos permite traer a ustedes un retrato de la palpable soledad que viven muchas personas mayores las palabras con las que inicia el video pertenecen a una mujer a la que los años parecen ya haberle dado todas las lecciones de vida son frases cortas que describen acertadamente el sentimiento que muchas personas mayores guardan en su corazón sí me siento sola pero me acuesto temprano y me pongo a ver tele y ya pero pues aquí hay veces que que me gana el sueño sí no sé por qué la soledad y todo da sueño pues qué le diré como que me sobra tiempo alma mía sola siempre sola sin que nadie comprenda tu sufrimiento tu horrible padecer fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer la dicha y de placer si yo encontrara un alma como la mía cuántas cosas secretas le contaría un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada un alma que embriaga días de radio 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 un programa de la facultad de educación de la universidad de Antioch escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la universidad de Antioch y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento la radio no finaliza cuando termina el programa